¿Qué sería de mí si no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubiera perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, pagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se duerme en el fuego, sería como un quebo quebrado en el fuego, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubiera perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, pagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se duerme en el fuego, que se duerme en el fuego, sería como un placer en el fuego, y que se duerme en el fuego, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Padre, te damos gracias Señor Por tanto amor y por tanto cariño que yo amo Padre, te doy gracias Porque hasta aquí me ha ayudado Padre Y no dejes de servirte Padre Porque tú eres bueno y por tanto tiempo y ceremonias Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que ama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Padre, gracias Oh gracias Señor, gracias Padre Mi Pastor Que Dios te siga bendiciendo Gracias por tanto Y aquí estamos Se fiel hasta la muerte